Pero hay un momento que él está, cuando él se monta en el carro, que le dice, no, yo tengo que, el talán dice, no, yo tengo que ir contigo, y tengo que ir a este, este momento, que le dice, yo tengo que ir contigo, y tú me necesitas, y no sé qué, y él se monta en el carro, y o sea, Seneguer se ríe como, ¡ah, sí! Y él se voltea y la mira, no me acuerdo qué es lo que está pasando, que él se voltea, ah, que le dice, no, no, es que hay mil pistolas de estas que van a vender, no sé qué, y él se voltea y la mira como, todo preocupado, como, ¡ah! ¡Ah! ¡Qué malas las caras! ¡Qué bueno que digas eso, porque yo capté varios momentos así, como, por ejemplo, cuando se tiran el paracaídas, cuando se abren el paracaídas, finalmente, que pone esta cara como de alivio de, oh, that was close, que pone que, pero hace una actuación como, ¡shhh! ¡Cine Millonario, el podcast!